Y si quieres Enviarnos un mensaje por Whatsapp Puedes hacerlo al número 320-69-225-565 Y aquí hay uno Marta Arriaga Desde Mendoza, Argentina Para vos, Marta Un grandísimo abrazo Y gracias por las felicitaciones 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 L'información del Chile en lengua italiana Santiago de Chile El Comune decreta la segunda alerta ambiental del año Debido a las cativas condiciones de ventilación El Comune ha decretado ieri una restricción de la circulación de vehículos Restricciones permanentes Para los vehículos inscritos en el 2011 No podrán, ahora, circolare vehículos Con la targa que finisce en 9 Restricciones permanentes Para los vehículos Y motos Prima del 2002 Entre la región de Santiago El Comune de San Bernardo Y puente alto Puede decir Para los vehículos Que la loro targa Finisce en 4 5 6 O 7 Restricciones permanentes Para las motos Iscritas entre 2002 Y 2010 En motos Que la loro patente Finisce en 2 O 3 También hay restricciones permanentes Para los vehículos De transporte O merce La restricción Es siempre Dalle 7.30 del mattino Fino alle 21 Inoltre E' viettado L'uso De calefattori E o cucine A legna E' stato Riterado Il divieto Di bruciare Elementi agricole Dal 15 Marzo Fino al 30 Dicembre Gli annunci De activare L'investimento Nel paese E señalo E' una vera guerra Così Così dice Diego Hernández Presidente De la Società Nacional Di mineria E' un buon señale Afirmò Un altro Empreenditore Bernardo Larraín Mate Bisogna Aplaudirlo E portarlo Avanti Perque Va Nel Direcione Que Tutti Voliamo Que Abia Chile Un forte Incremento Del Investimento Dice El ex Ministro De Economia Del Goberno Bachelet Jorge Rodríguez Grotzin Espera Escoltar Si Podcast O dal vivo Debi Escribere Dialogando Con Latinoamérica Spreaker E te Aparirà En nostro Programa Te Recordo Que Spreaker Se Escribe S-P-R-E-A-K-P-A-E-R Allora Dialogando Con Latinoamérica Spreaker E Buon Ascolto E se vuoi inviarci Un messaggio Su Whatsapp Puoi farlo Al numero 320 69 22 5 6 5 Y aca hay uno Wilson Hernández Desde Arequipa Perú Para vos Wilson Un grandisimo Abrazo Y labor Terminada En Chile Nos vamos Al aeropuerto De Pura Güell Al tomar El avión Dale Vamos Al aeropuerto Al aeropuerto De Pura Güell Sol De Pura Güell Gracias por ver el video. 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 Y llegamos a Bolivia, a La Paz. 9.42 de la mañana, hace 7 grados, brrrr, que frío. Y el cielo está despejado. Y la montaña, la montaña. Y como entre Bolivia e Italia hay 6 horas de diferencia en la ciudad de Perna, en Roma, son las 15.42. Hace nada más ni nada menos que 20 grados y el cielo está variable. ¡Ale! 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 La información de Bolivia. La oposición a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La oposición entregó ayer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, concede en Estados Unidos, concede en Estados Unidos, el acta de cómputo del referéndum constitucional del 21 de febrero 2016 y otros documentos que prueban la denuncia que presentó contra la intención del presidente Evo Morales de repostularse y ser reelecto de forma indefinida. El objetivo es acelerar la admisión de la denuncia presentada en febrero, afirmó el diputado de la opositora Unidad Demócrata Wilson Santamaría. Entregamos el acta de cómputo del 21F, que junto con la declaración de los derechos políticos del África, el informe presentado por la Comisión de Venecia y otra documentación que hemos obtenido para acelerar un poco los plazos de admisión y lograr finalmente que la Corte pueda tratar el asunto. El legislador opositor reiteró que es necesario que este organismo internacional se pronuncie a la brevedad posible. Hospitales al borde del cierre en La Paz El complejo hospitalario de Miraflores se encuentra al borde del cierre de sus unidades de atención debido a que el gobierno central adeuda un total de 24 millones y medio de bolivianos, es decir, 3.603.000 dólares. Así informó el director del Instituto Gastroenterológico, Juan Antonio Guerra, quien explicó que la deuda corresponde a las prestaciones brindadas entre julio y diciembre de 2017 y ha obligado a los centros hospitalarios a cubrir sus costos con recursos propios que obviamente se están agotando. Estoy ligado frente al televisor por una noche más Está pasando un video de rock por una noche más Y ahora sí, ahora vamos con la música de Bolivia y llega Octavia con el tema Azul Eterno Se lo dedicamos a Marta Benítez que nos escucha desde La Paz Entonces para vos Marta Octavia y Azul Eterno Dale, vamos Yo no te ofrecí Repetí el viento Tu piel en mi piel Curiosa razón Que atravesó mi alma Cuando me acerqué a ti No pretendía nada